Ya estamos en vivo, Juan Luis. Ya estamos totalmente en vivo, ahora sí. Pues ya tenía... Muy contento. Ya teníamos rato que no hacíamos cápsulas y pues bueno, ya estamos aquí con las reformas al Código Fiscal de la Aparación. Nuevamente, bienvenidos en esta segunda cápsula relacionadas con las reformas al Código Fiscal de la Aparación. Pero antes, Miriam, ¿cómo estás? Saludos, saludos a nuestro público, de todo nuestro auditorio que nos está observando ahorita en vivo. Tenemos los a Gabriel Aranda Zamacona. Saludos, Gabriel. También a Eliseo Rangel desde Oaxaca, Juan Luis. Oaxaca, muy bien. De Oaxaca, ahí de Cerrallos, desde Río Colorado. San Luis, Río Colorado, me imagino, ahí en Sonora, sí. Y Yadani Astudillo, la mejor capacitadora. Pues muchas gracias. Muchos saludos, mi estimado Gabriel. Saludos a Eliseo Rangel de Oaxaca. La semana pasada estábamos por allá, por Oaxaca. Muy rico los chapulines. Me comió... Bueno, no hace mucho. Nunca me había comido una tlayuda de camarón. Estaba muy rico. Ok, rico. Hay de Ceballos a San Luis, Río Colorado, a Sonora. Ya próximamente vamos a estar en Mexicali. Entrando el año ya estamos en Mexicali. Está muy cerquita de San Luis, Río Colorado. Y Yadani Astudillo, pues muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Pues bueno, estamos nuevamente con las reformas al Código Fiscal de la Frasión y viene, yo creo, que otra de las disposiciones que más va a dar a hablar para el próximo año. Si de por sí, hoy en día, desde hace tres o cuatro años, esta situación de la cancelación de los certificados y por consecuencia... Por consecuencia que no podemos emitir el CFDI, la verdad es que causó mucho revuelo. Hoy en día, pues no va a ser la excepción. Señores, de entrada se modifica todo el 17H fracción 10 del Código Fiscal de la Federación. Y esos supuestos que maneja la fracción décima del 17H del Código Fiscal nos lo mandan a un nuevo artículo, es nueva disposición. Este artículo, ¿cuál es, Liliana? Es el 17H BIS. 17H BIS. Y de alguna manera, ¿cuál es el cambio en sí? El cambio es primero que antes de la cancelación, antes de la cancelación va a existir una restricción, una restricción. Son los certificados. Miren, muchos problemas de las empresas, no fiscales, muchas empresas tuvieron grandes problemas por la cancelación de los certificados. Miren, el problema de fondo, fíjense cuál es, y creo que va a estar aquí igual para el próximo año. Ese 17H BIS fue una disposición que se creó. 17H nada más, ¿no? El BIS todavía, ¿no? El 17H cuando se creó. Yo la verdad es que la intención fue muy buena. ¿En qué sentido? En el sentido de que si somos contribuyentes que no estamos al corriente de nuestras obligaciones fiscales, pues nos van a obligar a que lo estemos al momento de cancelarnos certificados. Al cancelarnos certificados no podemos emitirse FDIs, no podemos facturar, al no poder facturar no podemos cobrar, y la empresa se empieza a paralizar. Repito, es una forma de presionarnos para que cumplamos con nuestras obligaciones en materia fiscal. Hasta ahí va todo bien. El gran problema, ¿cuál es? El gran problema que ha existido es que las autoridades fiscales, dos situaciones. Uno, que a veces cancelan sin que exista la justificación. Y dos, el tiempo que tardan en reactivarlo. ¿Por qué? Porque una de las clásicas que era la razón del por qué cancelaban los certificados era porque el contribuyente estaba no localizado. Y uno diría, pues si está no localizado es más que obvio que cancelan los certificados. Sí, el problema es que muchas empresas sí estaban localizadas. Sí estaban localizadas nada más que el criterio de los verificadores no le daba o le daba que no cumplían los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. De entrada, ese supuesto no ha estado y va a estar a partir del 1 de enero de 2020. Pero es un supuesto que ya se había manejado, repito, indebidamente, porque hoy en día la cancelación de certificados es cuando está no localizado. Si la empresa, si hay alguien dentro del domicilio de la empresa y atiende la diligencia de verificación de domicilio, no tienen por qué decirles, pues no, no, aquí no es y está no localizado. Y por consecuencia te cancelo los famosos certificados. Entiendo también el fondo del asunto. Entiendo que buscaban empresas fantasmas y al existir empresas fantasmas que querían que dejaran de facturar el perjuicio que ha ocasionado en los últimos años tanta facturación, pues repito, muchas de las veces pagaron los platos rotos empresas que sí estaban perfectamente localizadas. Y pues bueno, los verificadores de Hacienda decían, este, pues no, aquí no es. Y te cancelo los certificados y pasaban meses para que le reactivaran los famosos certificados. Colapsas totalmente a la empresa. Es correcto. La empresa se ve totalmente colapsada. Es por un lado. Y por el otro lado, cuando no hemos presentado declaraciones, está bien, no hemos presentado declaraciones. Es una forma de obligarnos a que lo presentemos debidamente. El problema otra vez, el tiempo que se tarda en las autoridades para reactivarlos. Muchas de las veces lo hacen tres días después, una semana después, pero muchas de las, muchas de las veces también se tardaban meses en reactivarlos. Entonces, repetimos, ese en sí ha sido el problema, el problema de que ha sido muy subjetiva el criterio que han tenido las autoridades fiscales para poder cancelar certificados y lo otro, repito, el tiempo que se tardan en reactivarlos. Pero bueno, a partir del próximo año, antes de la cancelación de los certificados, va a existir una restricción, una restricción que de alguna manera va a ocasionar, esperemos que así sea, el que el que si cometemos algún tipo de infracción, alguna alguna conducta que ahorita vas a comentar, Liliana, la reactivación sea prácticamente de inmediato. Eso es muy bueno. Repetimos, esperemos que esto se dé en la práctica. Pues vamos a entrar en materia del artículo 17 H. Para todo nuestro auditorio, refiriendo lo siguiente, tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos, cuando, fracción primera, detecten que los contribuyentes en su ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo, en términos de las disposiciones fiscales o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. Entonces, ahí está el mensaje. Si no hemos presentado la declaración anual y ya después de la fecha de vencimiento transcurre en 30 días, 30 días, va a existir la restricción en manejo de los certificados. También, hablando de pagos provisionales o pagos definitivos de IVA, cuando existan más de dos, comentabas, dos o más declaraciones provisionales o pagos definitivos, también va a existir esa restricción en manejo de los certificados. Ahorita vamos a ver cómo se van a reactivar, pero de entrada vamos a ver los supuestos. Ahorita la restricción. Sí. La segunda fracción, durante el procedimiento administrativo de ejecución, no localicen al contribuyente o este desaparezca. Es correcto. Si hay un crédito fiscal, los ejecutores van a requerir de pago, van a embargar y resulta que en el domicilio no se encuentra, no está localizado o simple, sencillamente ya desapareció, van a cancelar también los certificados. Fracción tercera. En el ejercicio de sus facultades, detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente. En el Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o bien, dentro de dicho ejercicio de facultades, se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Para efecto de esta fracción, se entenderá que las autoridades fiscales actúan en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que se realice la primera gestión para la notificación del documento que ordene su práctica. Subpráctica. Subpráctica. Mira, si me lo permites, fracción tercera y la fracción sexta. Vamos a analizarla de manera conjunta. Perfecto. Fracción sexta. Derivado de la verificación prevista por el artículo 27 del código, detectan que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple los supuestos del artículo 10 de este código. Entonces, es lo que platicamos en su momento. Primer supuesto, que es la fracción tercera, cuando el contribuyente siempre sencillamente esté no localizado, no lo encuentren dentro del domicilio, le van a cancelar los, perdón, le van a restringir el manejo de los certificados y más si detectan que los FDIs expedidos fueron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Bueno, por un lado. Y por el otro lado, ahora sí, a partir del primero de enero del 2020, de acuerdo a la fracción sexta del 17 HBIS, ya contemplan la posibilidad de la restricción en el manejo de los certificados cuando, si bien está localizado, pero en ese domicilio no se cumplen los requisitos del artículo 10 del código fiscal de la federación. Esto es que el verificador diga, oye, ¿es persona física o persona moral? No, pues que personas físicas. Necesitamos, el verificador necesita constatar que efectivamente ahí se presten los servicios o se lleven a cabo, se lleve a cabo la actividad empresarial o la actividad preponderante. Hablando de una persona moral, el verificador tiene que cotejar que ahí se lleve a cabo la administración principal del negocio, que no necesariamente se lleve a cabo la actividad preponderante, hablando de una persona moral. Entonces, es muy importante primero que conozcamos y también que los mismos verificadores tengan bien claro el qué es un domicilio fiscal en términos del artículo 10 del código fiscal de la federación, porque si no, vamos a volver a las mismas andadas que por el hecho de que, pues no, a mí no me gustó y aquí no veo trabajadores, aquí no veo herramientas, aquí no veo maquinaria y te cancelan los certificados. Oye, pero soy una persona moral. Aquí yo solamente llevo la administración principal del negocio. Pues no, yo quiero que aquí se lleve a cabo la actividad preponderante. Entonces, repetimos, ya se vuelve un círculo vicioso y otra vez va a ser un batallar por parte de los contribuyentes. Entonces, primer supuesto, simple y sencillamente estás no localizado, no te encuentran en el domicilio. Y repito, yo ahí siempre lo he visto válido. ¿Por qué seguir con un contribuyente que no está en su domicilio fiscal? ¿Por qué permitirle que siga facturando? Por otro lado, la fracción sexta, repito, que es la que siempre va a crear controversias. Si estás localizado, si hay quien atienda la diligencia, si hay quien responda, sí, pero el verificador dice, pues no, no cumplen los requisitos del artículo 10 y te voy a restringir hoy en día el manejo de los certificados. Repetimos, esta fracción va a entrar en vigor a partir del primero de enero del 2020, aunque en la práctica ya se lleva a cabo de forma indebida, porque al final del día no tienen fundamento legal a sus tres fiscales para cancelar los certificados hoy en día. Pues a pocos días ya, Juan Luis. Ya, ya, un poquito más de un mes. Fracción cuarta, detectan que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y, por tanto, se encuentra definitivamente en dicha situación en términos del 69B, con cuarto párrafo de este código, la famosa falta de materialidad, Juan Luis, ¿no? Las empresas fantasmas, que tanto también tanta cuestión política ha despertado, porque no solo ha sido un tema fiscal, ha sido un tema político que la estafa maestra, que los gobernadores, el de Veracruz, etcétera, que detectaron que muchas operaciones o gastos que ellos llevaron a cabo como ente público, pues son inexistentes. Fíjense, aquí también un comentario bien importante, fracción cuarta de ese 17 HBs, hay que ir separando. Hacienda les dice EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Es bien importante también tener bien claro lo siguiente. Hay muchas empresas que dice Hacienda que son EFOS y no lo son, ¿eh? No son empresas que han simulado actos jurídicos. Y esto es bien sencillo de detectar, ¿eh? Este, cuando en verdad se trata de una empresa fantasma, siempre hemos dicho que esta fracción cuarta es letra muerta. ¿Por qué es letra muerta? Porque las autoridades fiscales detectan que es una empresa fantasma. Cuando ya pasó el tiempo, pasó seis meses, pasó un año, pasaron dos años, pasaron tres años. Ay, esta empresa ya checamos y facturó y si bien presentó declaraciones, pero detectamos que dentro de las declaraciones no tenía activos, personal e infraestructura. Ya revisamos, ya preguntamos al Seguro Social y lo mismo, no tenía trabajadores registrados en el Seguro Social. Entonces, pues vamos a considerarlos como EFOS. Si no acreditan que sí tienen los elementos para prestar los servicios o enajenar los bienes, vamos a cancelar certificados. Repetimos, los que en verdad eran EFOS, los que en verdad eran empresas simuladoras de actos, pues dicen, pues sí, cancela certificados. De todas maneras, esas empresas ya ni las trabajan. ¿De qué sirven? Pues la misma Hacienda, cuando en el 2013, el 8 de septiembre del 2013, mandó la iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación, dio cuenta del patrón de conducta de estas empresas y ellos lo decían bien clarito. Son empresas que tienen un tiempo de vida muy corto, por obvias razones. Facturan seis meses máximo, un año y van cambiando empresas, van cambiando empresas. Entonces, volvemos a lo mismo. Cancela certificados. ¿Ya para qué? Si ya no facturaban. ¿Quiénes de alguna manera sí están en el estira y afloja? La mayoría de las veces, la mayoría de las veces, quienes están en el estira y afloja, que están contestando para acreditar que sí tienen activos, que sí tienen personal, que sí tienen infraestructura, son empresas que precisamente sí son empresas reales. Nada más que Hacienda, otra vez, volvemos a la cuestión subjetiva. No, para mí sí tienes trabajadores en el Seguro Social, pero no son trabajadores suficientes para prestar servicios. ¿Tienes activos? Sí, sí tienes activos, pero para mí no son suficientes o idóneos para prestar el servicio. Entonces, repetimos, ya se vuelve una cuestión muy subjetiva y le cancelan los certificados muchas de las veces a los que sí son empresas reales. Repetimos a las empresas fantasmas, pues cáncelale, hombre, ya van trabajando, le estás cancelando a la empresa 1, ya van en la empresa 10. Sí, claro. O sea, por eso decíamos, dependiendo de qué lado lo veas, si en verdad vas en contra de los EFOS, es el tramuerta. Cancela los certificados, ya no los usan. Oye, este, no, 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 es para los que nosotros hemos visto que sí tienen activos, sí tienen infraestructura, pero no son suficientes oídones. Oye, también se vuelve una cuestión muy subjetiva. Pero bueno, es la fracción cuarta. Fracción quinta. Detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto que se refiere el octavo párrafo del artículo 69B de este código y que una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo, no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corrigieron su situación fiscal. Pues bueno, esta fracción quinta va dirigida a los que a Hacienda le llaman EDOS, a las empresas que deducen operaciones simuladas. Y volvemos al mismo miedo del asunto de hace un momento. Esto va a dar mucho tema de qué hablar, mucha controversia. Y la verdad es que muchas de las veces las empresas van a, esta fracción quinta va a ser que muchas empresas cierren. Punto. Así tal cual. Y me explico por qué. De entrada, este sí es una fracción nueva. Este supuesto, aunque de repente el SAT en algunos casos ya lo aplicaba o lo ha aplicado al día de hoy, este supuesto sí es nuevo. Al restringirle el manejo de los certificados cuando Hacienda, cuando el SAT detecte que tiene dentro de su contabilidad, dentro de sus deducciones, dentro de sus IVAs acreditables, operaciones con empresas que ya han sido declaradas como EFOS, como simuladores de actos. Y lo hemos platicado. Hay de todo, hay de todo en esta vida. Hay, por supuesto, de quienes compraron facturas y hay quienes no compraron la factura. El detalle es de que son calificados de la misma manera. ¿Qué es esto? Se supone que el contribuyente, una vez que publican a un EFO, a una empresa que simuló actos, el que le dio un efecto fiscal, el que dedujo, el que acreditó, tiene 30 días. ¿Para qué? Para acreditar ahora sí lo que comentabas en su momento, la materialidad, la existencia o materialidad de los actos jurídicos. Si en esos 30 días, señala la norma que acabas de mencionar, si en esos 30 días no acudes, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Independientemente que en fechas posteriores quizá te inviten a que te autocorrijas o incluso inicien facultades de comprobación, la consecuencia inmediata prácticamente va a ser la restricción en el manejo de los certificados. Como ya detectaron que dentro de la contabilidad tenían EFOs, tenían facturas de empresas fantasmas o simuladores de actos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el SAT? Como no has venido de forma voluntaria aquí a las oficinas, te voy a restringir el manejo de los certificados. Y repito, por consecuencia ya no vas a poder facturar. Entonces, van a obligar a que los contribuyentes acudan a las oficinas de las autoridades fiscales. En estos, cuando entró el nuevo gobierno, supimos del despido masivo de personal del SAT. Ahora entendemos una de las razones del por qué despiden, Uriye. ¿Por qué despides a la gente si lo que necesitas son manos precisamente para ir a fiscalizar? Pues sí, pero lo que estamos provocando es, ya que el personal de Hacienda no vaya a las instalaciones, a los domicilios de los contribuyentes, vamos a obligar a que la misma gente venga solita. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo provocar de que los mismos contribuyentes se acerquen a las oficinas de las autoridades. Oye, me cancelaron, me restringieron el manejo de los certificados. Sí, ¿por qué? Pues porque tienes estas operaciones. Entonces, ahora sí, el contribuyente va a tener que acreditar que efectivamente contrató los servicios, que efectivamente adquirió los bienes. Con los famosos entregables, con los documentos que tengan en su poder para poder acreditar que efectivamente sirvieron los, 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 que efectivamente, perdón, les prestaron los servicios, que efectivamente existieron los, 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 las operaciones. Entonces, aquí viene otro gran problema. ¿Cuál es el otro gran problema? Que en México ya se volvió muy subjetivo el acreditar materialidad. Muy, muy subjetivo, porque antes hablábamos, oye, pues nada más tienes, tienes el CFDI, cumple requisitos fiscales. Sí. ¿Pagaste con cheque de transferencia? Sí. No, no debes tener ningún problema. Eso ya la verdad es que queda en el olvido. Ya últimamente dicen, no, 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 mira, aquí están todos los documentos que acreditan que efectivamente la operación sí se llevó a cabo. Aquí están contratos, aquí están fotografías, bitácoras, órdenes de compra, cotizaciones, etcétera. Mira, mira, todo bien ordenadito, todo esto sí o sí acredita materialidad. El problema es que en la práctica, muchas de las veces, ni llevando todos estos documentos, ni llevando todos estos papeles, ni llevando todos los expedientes, aceptan que los contribuyentes efectivamente contrataron los servicios o adquirieron los bienes. Y repito, ¿qué va a provocar esto? Que si no logramos acreditar la existencia materialidad con los documentos, simple y sencillamente se van a, en principio de cuentas se restringieron. Nos dan la oportunidad de aportar las pruebas y luego ahora sí viene la cancelación definitiva de los certificados. Entonces, repetimos, esta es una de las novedosas y una de las que, pues de alguna manera van a crear más controversia y repetimos, y ojalá y es lo que digamos no se cumpla. Es decir, que muchas empresas cierren. ¿Por qué muchas empresas cierren? Porque se van a ver imposibilitadas. Oye, aquí tengo el expediente. O sea, yo no me niego a acreditar materialidad. Aquí están. El detalle, repito, es que en la práctica, porque lo hemos vivido, lo hemos visto, en la práctica las autoridades fiscales dicen, no, para mí no es suficiente. ¿Y saben qué es lo peor? Ni siquiera nos dicen cuáles son los documentos idóneos para acreditar materialidad. Eso es lo peor. Entonces, señores, este, pues esa es la realidad de esa fracción quinta del 17HB del Código Fiscal de la Federación. La restricción en manejo de certificados. Aquellos contribuyentes que tengan dentro de su contabilidad facturas o CFDIs de empresas que ya están en la lista del 69B y que no hayan acudido dentro del término de los 30 días. Este también que otra situación y último mensaje nos deja. Pues indudablemente que tenemos que estar al pendiente, al pendiente del diario oficial de la federación para que si sale algún proveedor, sale algún prestador de servicios en la famosa lista negra, pues estemos dentro del término de los 30 días para acudir a acreditar materialidad y precisamente no esperar a que nos cancelen o restrinjan los certificados. Por supuesto, artículo séptimo, perdón, fracción séptima. Bueno, detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales que tengan en su poder o a las que tengan acceso. Pues mira, este es otro de los temas que tanta controversia va a generar. El mundo ideal, el mundo ideal en materia fiscal es, tiene que cuadrar en términos contables, en términos de contadores, lo que está en la declaración y lo que está en los FDIs. Ese es el mundo ideal y así lo, por lo que entiendo, así lo prevé también las autoridades fiscales. El mundo es de que lamentablemente no es, no lamentablemente, porque no es una cuestión lamentable, simple y sencillamente en el mundo de los negocios, eso en muchas ocasiones no se da, no se va a dar. Y me explico, una simple, una persona física, una persona física expide el comprobante, una sociedad civil expide el comprobante. Y ahorita que ya estamos a finales de mes, expidió el comprobante. Y uno espera que a final de mes, pues paguen la factura. El detalle es, y si por X o Y razón no pagó la factura, y la va a pagar el próximo mes. Entonces ya no coincidieron, ¿por qué? Porque hablando de una persona física va a acumular y va a trasladar el impuesto hasta que efectivamente lo cobre. Entonces ya no va a coincidir la acumulación del ingreso con el CFDI, el IVA tampoco, viceversa, pagamos. Porque hay muchas empresas que dicen, pues ahora sí que primero me pagas y luego te expido el CFDI. Y otra vez voy a los últimos días del mes, pagamos. Oye, mi CFDI, y por lo que tú gustes y mandes, no salió el fin de mes y hasta el próximo mes salió el comprobante. La pregunta del millón, hablando de IVA, ¿cuándo acredito, cuándo pagué en noviembre o cuándo me dan el comprobante diciembre? Pues indudablemente es cuándo paguen, uno ve de la ley del IVA, así lo maneja. Entonces no va a coincidir. Y así podemos ver muchos, muchos, muchos casos. Entonces también va a generar mucha controversia esta situación. Oye, te estoy restringiendo el manejo de certificados porque no cuadra el asunto. Pues va a tener que ir el contribuyente, el contador a estar. Pues ahora sí que aclarando todas esas diferencias que, repito, muchas de las veces es por el día a día de las operaciones. No es porque exista esa intención del contribuyente de engañar al fisco. Repito, simple y sencillamente así son las operaciones. Que claro, entiendo también la fracción séptima viéndonos del otro lado. Bueno, entiendo el hecho de que muchas de las veces el contribuyente manifiesta en sus declaraciones ingresos que no son reales o deducciones que tampoco lo son. Es decir, le resulta un impuesto a cargo al contribuyente. Y dicen, ¿sabes qué? Hay una falta de liquidez y contador no sé cómo le hagas. Pero bájale ahí los ingresos o súbele a las deducciones o haz un ajuste ahí al asunto. Oye, y la pregunta es si cómo le hacen. Y si alguien se atreve a hacer un ajuste ahí a las operaciones. Digo yo, ¿cómo le bajan a los ingresos si el CFD ya está reflejado? O cómo le aumentan deducciones si las... O sea, eso realmente, repito, no debe ser de entrada. Y segundo, independientemente que no debe ser, pues las autoridades fiscales ya se dan cuenta, pues, porque no coincide lo que tú manifiestas en la declaración con lo que tienes en los CFD. Entonces, señores, pues seguramente por eso hicieron, por eso está esta fracción séptima. Pero repetimos, muchas de las veces va a generar problemas con gente que no tiene la intención de cometer algún tipo de infracción. Octava, detecten que por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto establecidos por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general registrados para el uso del buzón tributario no son correctos o auténticos. Sí, entonces, pues valga, aquí nos están dando el mensaje. Primero hay que habilitar, que es una de las reformas al Código Fiscal de la Fracción, sí o sí hay que habilitar al buzón tributario y si no lo hacemos hay una multa. Y por el otro lado ya nos comentan que si lo habilitamos, pero estamos manejando información incorrecta, o incluso hasta falsa, pues nos pueden también restringir el manejo del buzón, perdón, el manejo de los certificados. Novena, detecten la comisión de una o más conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado o sello digital. Cualquier infracción en materia de RFC 79 del Código Fiscal, cualquier infracción relacionada con las declaraciones 81 del Código Fiscal y cualquier infracción relacionada con las declaraciones contra electrónica, comprobantes 83 del Código Fiscal va a ser causal para que nos restringan los certificados. Decima, detecten que se trata de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y por tanto se encuentran en el listado a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69 bis de este Código. Bueno, pues detectar, que las autoridades fiscales hayan detectado que hubo empresas que se vendieron con pérdidas fiscales, pero si esas pérdidas fiscales estaban simuladas, pues también va a haber esa situación de que les van a restringir el manejo de los certificados. Estas son las causales, ahora la pregunta es, ya se dio alguna de estas causales, ¿qué es lo que el contribuyente tiene que hacer? Fíjense, el contribuyente lo que tiene que hacer es acudir a hacer su famoso caso de aclaración y se supone que una vez presentado el caso de aclaración, al día bisiguiente, al día bisiguiente nos tienen que reactivar el manejo de los certificados. Repetimos, esto es muy bueno, porque ya de alguna manera nos detectaron que hemos cometido alguna infracción, la corregimos y presentamos el caso de aclaración y repetimos, de acuerdo a este 17H bis, segundo párrafo, al día bisiguiente nos tienen que reactivar el manejo de los certificados. ¿Para qué? Para que las empresas sigan trabajando. Ahora bien, una vez que hayamos aportado las pruebas, los documentos donde acreditemos que ya aclaramos la inconsistencia, las autoridades fiscales tienen 10 días. 10 días. 10 días para contestarnos, para valorar esas pruebas y decirnos, ¿sabes qué? Está bien. Si están bien las pruebas, mira, ya tú sigue trabajando, no pasó absolutamente nada. Ya te autocorregiste, ya aclaraste por qué esas diferencias entre el CFDI, declaraciones, etc. Las autoridades fiscales, si bien en principio de cuenta tienen 10 días, pero en otros, si le hace falta documentación adicional, pueden requerirnos dicha información adicional y nosotros tendremos otros 5 días para aportar documentos adicionales y aclarar las famosas inconsistencias. Si el tiempo de los 5 días es poco, podemos solicitar una prórroga, otros 5 días más. Entonces, son 10 de inicio, 5 más, 5 prórrogas, otros 20 días. Y en su caso, las autoridades fiscales pueden mandar que se lleve a cabo algún tipo de diligencia si quieren cotejar documentos, etc. Entonces, señores, aquí repetimos, va a existir todo un proceso, 10 días, 5 días adicionales, 5 días como prórroga. Las autoridades fiscales pueden mandar, llevar a cabo una diligencia en cualquier momento. Una vez integrado todo el expediente, todas las pruebas, tendrán otra vez 10 días para resolver en definitiva. ¿Se aclaró o no se aclaró la inconsistencia? Si se aclaró, repetimos, tú sigue trabajando y haz de cuenta que no pasó nada y esa molestia que tuviste, ya la aclaraste, sigue trabajando. Pero si no se aclaró, ahora sí nos regresamos al 17H fracción décima y ya se cancelan de forma definitiva los certificados. Repito, a mí me hace mucho ruido la fracción que comentamos de la fracción quinta. La fracción quinta, señores, esa a mí me hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque si bien yo exhibo mis documentos para acreditar materialidad, se supone que al día siguiente me tienen que reactivar. El detalle es de que no por el hecho de que yo ya haya entregado, significa que ya reactivamos los certificados. Van a valorar estas pruebas, van a pedirme documentos adicionales, me van a dar 5 días. Yo tengo otros 5 días como prórroga, pero si en esos días yo no acredito, repito, yo no, a satisfacción del auditor, de los auditores o del gente del SAT, no logramos acreditar materialidad, simple y sencillamente me van a cancelar de forma definitiva los certificados. Pues ya me quedé sin operación. Es lo que decíamos, o sea, simple y sencillamente las operaciones de la empresa se bloqueó completamente. Entonces, pues para que lo tomamos en consideración, señores, entonces, en sí, esas son las reformas, esa es una adición, esa es la restricción en el manejo de los certificados. Señores, ¿hay saludos? ¿Hay saludos para la gente que nos está viendo en vivo? Isabel Vázquez, saludos al licenciado Juan Luis. Saludos, Isabel. Héctor Sánchez Castillo, saludos, máster desde Villahermosa. Desde Villahermosa, Tabasco, Tierra Sagrada. Juan Mendoza, saludos desde Huacán. Estimado Tocayo, saludos. Ángel, buen día, saludos desde Tabasco. Saludos a Tabasco. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Ahí estamos ahí en Facebook, totalmente en vivo, y de todas maneras la cápsula va a estar en cualquier momento ya en Facebook. Muy buenas cápsulas, clarísima la cápsula, gracias. Muchas gracias, mi estimado Héctor. Pues, gracias. Gracias, Juan, pues vamos a continuar. Vamos a continuar, no se olviden, ya están a la venta las famosas leyes, ahí para haciendo comercial, las leyes CAP fiscal 2020, totalmente renovadas en el sentido de la piel muy bonita. Vamos a hacer la prueba, la prueba de la piel cuando estemos en los diplomados, ya sabes cuál es la prueba de la piel. ¿Cuál? Olerla. Huele a piel. Huele a piel. Esa es la prueba de la piel. Entonces, ya ahí están, para que estén al pendiente es cuando estemos ya el próximo año, primero de ellos ya con nuestras leyes fiscales 2020. Señores, muchas gracias, Liliana. Gracias, Juan. Gracias, un placer. Un abrazo a donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.